Cati, ¿por qué estuviste alejada del ambiente? ¿A qué se debió eso? Mira, antes de que viniera la cuarentena, hubo un revuelo político, porque, bueno, venía un nuevo gobierno, estaba Venezuela bastante revolucionada, y yo comenté... Viste que yo siempre me voy de boca, me voy de boca, Mirta, y claro, comenté cosas, y siempre por defender a mi país, y hablar desde el lugar de mi país, que no me parecía justo lo que estaba pasando. Y como que me sentí atacada y no respetada, porque nos pasa a los que somos actores, que cuando hablamos algo, damos una opinión, siempre se te va a dividir el público, ¿entiendes? Tiene repercusión enorme. Y tiene repercusión, y en ese momento, la verdad que cualquier cosa que yo decía de Venezuela... ¿Dónde te atacaban? ¿Allá o acá? Acá, allá no. ¿Acá? No, acá sobre todo. Bueno, allá también, porque parte del gobierno no le gustaba, si yo decía algo tampoco. Y de hecho, hoy por hoy, yo me quiero cuidar mucho más, porque digo, ¿para qué hablar de política si yo no soy una persona que trabaja en la política? Yo soy apartidaria, yo lo que quiero, quisiera que le fuera bien a Venezuela, que le vaya bien a Argentina, sin ningún tipo de color ni ideología, yo lo que quiero es que les vaya bien, que mi hija, Tiziana, si vive acá, que ella pueda desarrollarse acá, tener su departamento, poder comprarse un auto, es lo único que yo deseo. Lo mismo para Venezuela, para mis sobrinas, cuando yo veo que tanta juventud, ocho millones de venezolanos salieron de mi país. Cuando veo... Argentina está llena de venezolanos, muchos venezolanos. Llena. Y son queridos, muy queridos. Muy bellos, sí. Yo he oído siempre buenos comentarios, generalmente son mozos, ¿no?